Hola, hola, saludos, ¿cómo están? ¿Ya están listos para empezar con el reto de abdominales número 20? Pues empecemos, vamos, vamos a hacer 30. Vamos, 30. Vamos, 30. Vamos, 30. Vamos, 30. Vamos, 35. Vamos, 30. Vamos, 30. Vamos, 35. Vamos, 30. 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 30. 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 40. 31. 35. 32. 33. 33. 33. Gracias. Gracias. Vamos, 35. Gracias. 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 Hay que descanse unos segundos, por favor. Gracias. Vamos. 30. Vamos. Vamos. 35. Vamos. 30. Vamos. Gracias. 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 Vamos, 35. ¡Single! 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 ¡Vamos! ¡Single! 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 ¡Senta! 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 ¡Vamos! ¡Puarenta! Gracias. Gracias. Cuarenta. Gracias. 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 Vamos. Treinta y cinco. Cuarenta. Vamos. Cuarenta. Cuarenta. Gracias. 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 Vamos. Cuarenta. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Bueno, hemos terminado esta rutina, la número 20. Muchísimas gracias. Estoy muy contenta porque ya voy a bien avanzada. Ya me falta poco para terminar. Gracias para las que ven estos videos, gracias para los que están haciendo estos ejercicios, de verdad, de todo corazón. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo video. Suerte.